Ah, 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 eh, eh Oye, que disco nuevo, dame el piano de oro, dice Tengo medio, déjame lo malo que es lo enemigo, ven, caco Si es tu camino, que es lindo, y si es tu camino, que es largo Hay una pila que quieren pararme, pero en cago medio, si empacó Si es tu camino, que es lindo, si es tu camino, que es largo Oye, que yo tengo mi hacha, yo tengo mi altar Yo tengo mi altar, casi como una estrella que me hace brillar Que me hace brillar Tengo un talento muy natural, muy natural Ninguno de ustedes me va a apanar, yo no va a apanar, yo no va a apanar La gente me dice que me eres tanque, la gente dice que me eres rey La gente me dice que eres presidente, ninguno de estas gente le es rey Yo soy el maestro de estos locos, ellos saben que yo soy sensei Quiero saber que la luna es piano, que se le da la mano, tú sabes que aquí todo esto gay Oye, que yo tengo mi hacha, yo tengo mi hacha, yo tengo mi hacha Nací como una estrella que me hace brillar Que me hace brillar Tengo un talento muy natural, muy natural Yo tengo mi hacha, yo tengo mi hacha, yo no va a apanar, yo no va a apanar Yo no paro, basta de mentira, basta de descaro Pase el tiempo y yo sigo aquí dando palo Todo lo que es hispano siempre va a girar en tal aro Usted desde que se quemaron, desde que se rompieron locos A la brujería con la mate mango, a la brujería con la mate coco Y popo, popo, popo rezo, popo, popo Juega con toda esta gente Que vea, estoy yo Y leímo pa' presidente y te digo ma' Tengo mi hacha, yo tengo mi hacha, yo tengo mi hacha Nací como una estrella que me hace brillar Que me hace brillar Tengo un talento muy natural, muy natural Y como usted yo va a apanar, yo no va a apanar, yo no va a apanar Esto es mucho talento, talento Mucho talento y mucha guapería Tengo tu collo de su mar y suelta la gorda que es mía, vamos Yo tengo mi hacha, yo tengo mi hacha Yo tengo mi hacha Nací como una estrella que me hace brillar Que me hace brillar Tengo un talento muy natural Muy natural Y como usted yo va a apanar, yo no va a apanar, yo no va a apanar Ustedes saben que yo estoy fundido Que saben que en esto yo soy monstruo Yo pa' ser lento, no me parto el rostro No normales Pa' el día de acá Jajaja 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 Jajaja